Los secretos que nunca te contaron de Pablo Escobar John Jairo Velázquez Vázquez, también conocido como Apopeye, nació el 15 de abril de 1962 en Yarumal, Antioquia, y falleció el 6 de febrero de 2020 en Bogotá. Ganó notoriedad como un criminal colombiano, destacándose como uno de los sicarios del cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar hasta su arresto en 1992. Popeye desempeñó roles importantes siendo líder de grupos sicarios y aparte del círculo de seguridad personal de Escobar, quien encabezaba la organización autodenominada Los Extraditables. Posteriormente se convirtió en youtuber con el canal Popeye Arrepentido, que alcanzó más de 1.500.000 suscriptores. En su contenido, narraba su visión de la historia relacionada con sus actividades criminales en el cartel de Medellín, además de incursionar en aspectos de proselitismo social y político. Quédate hasta el final del video y sabrás a detalle lo que pasó con los secretos que nunca te contaron de Escobar. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete. Es gratis. La historia de Popeye captó la atención pública a través de sus declaraciones ante la justicia, medios de comunicación y publicaciones de memorias, revelando detalles sobre las operaciones del cartel y su interacción con otras entidades criminales y gubernamentales a nivel nacional e internacional. Después de pasar 23 años en prisión, el 26 de agosto de 2014, Popeye fue liberado bajo libertad condicional de la cárcel de alta seguridad de Convita, en Boyacá. Sin embargo, en mayo de 2018, fue detenido con medidas cautelares por denuncias que incluían extorsión, concierto para delinquir, amenazas e incitación al odio, quedando provisionalmente encarcelado en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar. Finalmente, falleció el 6 de febrero de 2020 a las 5.30 am en el Instituto Nacional de Cancerología. Conozcamos algunos de los secretos guardados por Pablo Escobar. Muchos de ellos se llevaron a la tumba, siendo revelados en su mayoría por personas cercanas, especialmente su compañero en ese entonces, John Jairo Velázquez Vázquez, conocido como Popeye. Este último se encargó de hacer públicos varios de los secretos de Escobar a través de su canal de YouTube, el cual fue eliminado en varias ocasiones. No obstante, algunos de sus videos lograron permanecer en internet, ya sea porque él los volvió a subir o porque lograron resumir contenidos de videos previamente eliminados. Es importante señalar que Popeye también reveló significativamente información sobre Pablo Escobar en su libro titulado El verdadero Pablo, sangre, traición y muerte. Ahora, exploremos los fascinantes secretos de Pablo Escobar que eventualmente fueron expuestos por su cercano compañero. En medio de los momentos más críticos de la guerra contra el Estado colombiano, Popeye admitió haber estado directamente implicado en crímenes como el atentado contra un vuelo en el que perdieron la vida más de un centenar de personas. Además, estuvo vinculado en el secuestro del expresidente Andrés Pastrana cuando era candidato a la Alcaldía de Bogotá, así como el secuestro del periodista Francisco Santos, quien más tarde se convertiría en el vicepresidente de Colombia en 2002 y 2010. El individuo de cabello corto y mirada penetrante que estuvo cerca del sanguinario líder del narcotráfico en Colombia durante casi una década, estaba familiarizado con la vida romántica de Escobar. El jefe era un amante apasionado en toda la gama. Siempre se comportó como un caballero con las mujeres, ya fueran amantes o simplemente prostitutas que nos acompañaban, según comentó en una entrevista. Escogíamos cuidadosamente las mejores jóvenes para el patrón, quienes solían frecuentar las dos discotecas más de moda. Esta fue la época dorada de las mujeres paisas, cuando aún conservaban sus genos originales y no se sometían a cirugías. Pablo se involucró con mujeres de diferentes tonalidades de piel, blancas, morenas, trigueñas y pelirrojas. Tenía una predilección por las jóvenes vírgenes. A pesar de tener amantes, el sicario asegura que el amor por su esposa Victoria Tata en Aho Vallejo nunca estuvo en duda. Popeye afirmaba que Escobar la veneraba. Ella era la madre de sus hijos, Juan Pablo y Manuela, y la persona que él había elegido para formar una familia. Mantenía un prof. de respeto por Victoria Tata, asegurando que nunca abandonaría por otra mujer. Su encuentro tuvo lugar cuando Victoria tenía 13 años y Escobar, 24. Contrajeron matrimonio cuando ella cumplió 15 años y a los 16 dieron la bienvenida a su breve hijo, Juan Pablo. Posteriormente nació su hija Manuela. Fue una reina de belleza la que facilitó la conexión entre Popeye y Pablo Escobar. El sicario expresaba su eterna gratitud hacia la mujer que le permitió conocer y empezar a colaborar con Pablo. En aquel momento, el líder de los líderes, Popeye, fungía como guardaespaldas y chofer de la deslumbrante reina, acompañándola tanto en su primera cita como en las subsiguientes. Sofía Escobar Muriel ostentó el título de reina nacional de la ganadería en 1984, convirtiéndose en un trofeo deseado por Escobar. Pocos días después, la joven ingresaba, con sus atuendos más elegantes, a una opulenta mansión ubicada en el exclusivo barrio El Poblado, la zona más distinguida de Medellín, marcándose el inicio de un romance con el narcotraficante. La reina de belleza empezó a escribir su capítulo final en los primeros meses de 1986 debido a un accidente de helicóptero. Escobar y Sofía regresaban de una playa en el Pacífico colombiano cuando el motor de la cola experimentó una falla. La aeronave se estrelló contra el suelo y quedó enredada en las ramas de un frondoso árbol, lanzando violentamente a sus ocupantes fuera de la cabina. Sorprendentemente, Pablo salió ileso, sin sufrir ningún rasguño. En cambio, el piloto resultó gravemente herido y el guardaespaldas sufrió una fractura de ferno, y la amante del capo se fracturó el brazo izquierdo. El helicóptero de apoyo, que siempre acompañaba al líder del cartel de Medellín, lo trasladó hasta la clínica Las Vegas. Después, llegó el turno de Wendy Chavarriga Hill, descrita por Popeye como la segunda esposa de Pablo después de Tapa. Según relató el sicario, Pablo le concedía todos sus caprichos, desde aviones y autos lujosos, hasta las mejores joyas y la ropa de los diseñadores de alta costura, además de viajes de lujos. Durante un fin de semana, escapado de su familia, la llevó a Nueva York y pasaron por las calles de Manhattan. El patrón relató con orgullo que una vez llevó a Wendy al concurso de belleza que se celebraba en la Gran Manzana, y la gente la miraba detenidamente como si fuera una de las candidatas. Sin embargo, Popeye recordaba que entre sus amantes había una regla, no quedar embarazada, y Wendy no cumplió con esa condición meses más tarde. Popeye la encontró en una discoteca de moda en Medellín, le ofreció una copa, conversaron, bailaron, se sedujeron y terminaron yéndose juntos al lujoso apartamento que Escobar le había regalado a la modelo en sus días como amantes. Mientras Popeye continuaba vigilándola, el líder del narcotráfico de Medellín comenzó a investigar a Wendy. Wendy ordenó intervenir su teléfono y tras escuchar una grabación, confirmó que no estaba equivocado al sospechar de ella. Resultó que la modelo estaba en contacto con un jefe del bloque de búsqueda, una unidad de operaciones especiales de la policía de Colombia, creada para capturar vivo o muerto al cabo del narcotráfico. Después de su fuga de la catedral, Popeye también reveló que Escobar se relajaba fumando dos o tres pitadas de un cigarrillo de marihuana. Nunca aprobó el uso de cocaína, ya que eso era parte de su negocio sucio y ocasionalmente tomaba cerveza. Igualmente mencionó que el patrón tenía un maletín con juguetes sexuales para sus noches de lujuria, al que llamábamos kit de carretera. Yo se lo llevaba para noches especiales, expresó el sicario, y agregó que Escobar prácticamente no se llevó ningún secreto a la tumba. El sicario escribió dos libros detallando aspectos de su fuga con el capo narcotraficante. Frente a Infobae, aseguró que seguía amando a su jefe, y que se sentía muy orgulloso de haber trabajado para él. Aclaró que no sentía orgullo por los crímenes, pero que fue una guerra en la que Pablo gastó 500 millones de dólares y donde también perdían amigos y familiares. Yo enterré a mi patrón, fueron sus palabras. Además, reveló que por cada asesinato recibían entre 200 y 300 mil dólares que repartía entre sus hombres, y destacó que Pablo nunca dejó de cumplir económicamente por los crímenes ordenados. También sostenía que había un momento para cometer crímenes, otro para arrepentirse y uno para enfrentar las consecuencias, y otro para reintegrarse en la sociedad. Afirmaba que durante de sus años de libertad, buscó reintegrarse en una sociedad que nunca le perdonaría sus terribles delitos. Popeye admitía desconocer el destino de la fortuna de Escobar, que en propiedades, oro y obras de arte. Aseguraba que pudo vivir sin preocupaciones, llenando su nevera con lujos gracias a la plata proveniente de una buena y bien escondida caleta, donde guardaba el dinero que le quedó del cartel de Medellín. Es importante mencionar que el 25 de mayo de 2018, Popeye fue arrestado debido a denuncias resentadas por dos familias de Medellín vinculadas a narcotraficantes. Lo acusaron de extorsionarlos a cambio de no atentar contra sus vidas. Siendo impulsado por delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado, un juez determinó enviar a Popeye a la cárcel mientras avanzaba el proceso legal. Además de enfrentar cargos por sus controvertidas declaraciones en Twitter a principios de octubre de 2018, se informó que Popeye, conocido en toda la ciudad, estaba experimentando problemas de salud y había sido trasladado de la cárcel de Valledupar a una clínica. Diversos medios comunicaron que estaban lidiando con un cáncer esofágico, con metastasía en pulmones e hígado, recibiendo tratamiento peliativo en un centro médico de Bogotá. Finalmente falleció el 6 de febrero de 2020 debido a la enfermedad que venía padeciendo desde hace tiempo, enfrentando el cáncer de esófago hasta sus últimos días. Los Extraditables fue una organización delictiva creada por los líderes del narcotráfico colombiano, considerado como una extensión del cartel de Medellín. El 6 de noviembre de 1986, los Servicios de Inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y la Dirección de Policía Judicial e Investigación, Dijin, identificaron a Pablo Escobar como su principal líder de combate. En esa fecha, un año después de los eventos ocurridos en el Palacio de Justicia de Bogotá, se reveló que los narcotraficantes del cartel de Medellín, junto con otros delincuentes de diversas ubicaciones, se unieron para proclamar su posición. Bajo el nombre de los Extraditables, este grupo estaba compuesto por criminales que enfrentaban órdenes de extradición hacia los Estados Unidos. Su objetivo era emplear todos los medios posibles para derribar los tratados de extradición existentes o por firmarse con dicho país. La proclama expresaba su preferencia por una tumba en Colombia, en lugar de enfrentar una cárcel en los Estados Unidos. Inicialmente, los extraditables tenían como objetivo principal combatir la extradición de colombianos al extranjero, utilizando amenazas y sentencias de muerte contra quienes respaldaran esta medida. Su propósito era influir en la sociedad y en los ámbitos jurídicos y legislativos del Estado para evitar la existencia de tratados de extradición con los Estados Unidos. En un principio, el grupo se enfocó en la publicación de anuncios en la prensa para defender su posición e influir en partidos políticos para que respaldaran sus argumentos. Sin embargo, con el tiempo, esto se transformó en un conflicto armado entre el Estado y la mafia, con el gobierno utilizando fuerzas militares especializadas para perseguirlos y los narcotraficantes respondiendo con actos de violencia como la colocación de bombas en ciudades. En abril de 1990, los extraditables anunciaron la ruptura de relaciones con Escobar. Le atribuyeron los crímenes cometidos a lo largo de 1989, especialmente durante la guerra declarada por el gobierno colombiano de barco contra los narcotraficantes. En este contexto, el asesinato, el 18 de agosto de ese año del dirigente liberal Luis Carlos Galán, quien se perfilaba como el próximo presidente y era visto como un claro obstáculo por los criminales, contribuyó a esta decisión, ya que Galán planeaba extraditar a todos los narcotraficantes. Miembros La mayoría de sus integrantes pertenecían al cartel de Medellín y otros asociados vinculados al negocio del narcotráfico. Los principales líderes de la organización eran Pablo Emilio Escobar Gaviria, quien fue abatido el 2 de diciembre de 1993 en el tejado de una casa en Medellín. Gustavo Gaviria, abatido el 12 de agosto de 1990 en su residencia en Medellín. Gonzalo Rodríguez Gacha, abatido el 15 de diciembre de 1989 desde un helicóptero en un cultivo de plátanos en Tolu. Carlos Letner, capturado el 4 de febrero de 1987 en una finca, traicionado por Escobar, inicialmente condenado a cadena perpetua más 135 años en una prisión federal de los Estados Unidos. Su sentencia fue reducida a 55 años debido a su colaboración en el caso Noriega. Fue liberado el 16 de junio de 2020. David Ochoa, el hermano mayor de los Ochoa, se entregó a la justicia el 16 de febrero de 1991. Fue encarcelado en la prisión de Itagua y liberado en 1996 tras llegar a un acuerdo con la fiscalía. Falleció el 25 de julio de 2013 en la ciudad de Medellín debido a un infarto. Jorge Luis Ochoa, miembro del CLAR Ochoa y el más destacado de sus hermanos en la organización criminal, era conocido por ser un criador de caballos. Se convirtió en el segundo al mando tras la muerte de Gaviria Rivero. Optó por entregarse el 15 de enero de 1991 como parte de la política de sometimiento a la justicia del gobierno de César Gaviria. Fue condenado a 8 años y 4 meses de prisión, pero gracias a las reducciones de pena, cumplió efectivamente 5 años, 5 meses y 21 días. Finalmente, Jorge Luis fue puesto en libertad el 5 de julio de 1996 por haber cumplido su condena. Fabio Ochoa Vázquez, el miembro más joven del CLAR Ochoa, fue condenado a 30 años de prisión en una institución federal de los Estados Unidos. En cuanto al desenlace, el grupo experimentó su desintegración el 2 de diciembre de 1993, coincidiendo con la muerte de Escobar en una residencia de Medellín a manos del bloque de búsqueda. Con este evento, el cartel también se disolvió. El vuelo 203 de Avianca se refiere al trayecto de un avión Boeing 727-21, que fue víctima de un atentado terrorista y explotó en pleno vuelo sobre el municipio de Soacha, Colombia, el lunes 27 de noviembre de 1989, poco después de despegar del aeropuerto El Dorado de Bogotá con destino a Cali. A pesar que inicialmente se creía que se trataba de un accidente aéreo, las autoridades concluyeron que la explosión fue resultado de una bomba introducida por el cartel de Medellín. Se sospecha que la bomba estaba dirigida contra César Gaviria, quien en ese momento era candidato presidencial. Sin embargo, Gaviria no había abordado el vuelo, ya que evitaba viajar en aviones comerciales debido a las amenazas contra su vida. El presunto atentado que resultó en una tragedia con un saldo de 110 personas fallecidas, incluyendo seis miembros de la tripulación y 101 pasajeros y tres personas en tierra, tuvo a Dan Beny Muñoz Mosquera, conocido como La Kika, condenado a 10 cadenas perpetuas. Se le responsabilizó de colocar y detonar la bomba, atribuyéndose la autoría del delito a Pablo Espíritu, debido a la presencia de un ciudadano alemán y a varios ciudadanos estadounidenses entre los pasajeros. Este presunto atentado terrorista ocurrió una semana antes del atentado al edificio del DAS en Bogotá. Es el segundo de los únicos dos atentados mortales contra aviones de líneas comerciales de pasajeros en Latinoamérica, siendo el primero el perpetrado contra el vuelo 455 de Cubana en 1976. En relación a la tripulación del vuelo 203, estuvo compuesta por el capitán Ignacio Osa Arizabal, el primer oficial Fernando Pizarro y el ingeniero de vuelo Jaico Castibanco, quienes estaban a cargo de la aeronave. Los auxiliares de vuelos asignados fueron Germán Pereira, Astrid Gómez y Rita Galvis. Una fotografía del avión involucrado en el accidente tomada en octubre de 1975, mientras estaba en servicio con Pan Am, la aeronave un Boeing 727-21 con una antigüedad de 23 años y 7 meses y con la matrícula HK-1803, fue adquirida por Avianca a Pan Am en 1975. El 27 de noviembre de 1989, el avión realizaba un vuelo programado desde el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá hacia el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, que sirve a Santiago de Cali. A las 7.11 am, la aeronave despegó. Cinco minutos después, a una altitud de 10.000 pies, mientras sobrevolaban los límites del municipio de Soacha, la bomba explotó. Esto a su vez encendió los vapores de combustible de uno de los tanques del avión, provocando una segunda explosión que resultó en la desintegración total de la aeronave. Este es el informe oficial, informe de accidente de aviación presentado por el Departamento de Aeronáutica Civil Colombiana, División de Seguridad Aérea, fechado el 28 de diciembre de 1989, donde se destaca en lo relevante. Conforma lo establecido en el incendio, que se originó en pleno vuelo debido a la explosión inicial y se extendió desde la sección central hacia las alas y la sección trasera de la aeronave. Es importante señalar que en la sección del fuselaje delantero no se encontraron rastros de quemaduras o alta temperatura. Durante una de las reuniones llevadas a cabo por la junta investigadora, se examinaron problemas significativos relacionados con la bomba reforzada del tanque de combustible número 3. Se consideró que esta bomba podría ser una posible fuente de iniciación de una explosión de combustible aire, lo que llevó a centrar la atención a este componente. Esta línea de investigación condujo al descubrimiento de humo y marcas de estrías en el lado exterior de una porción recuperada e identificada recientemente de la sección trasera del lado derecho de la caja central del ala. Estas marcas de estrías confirmaron la ocurrencia de una explosión cercana. Se tomaron muestras para realizar e identificar los componentes adyacentes a la caja central del fuselaje y a la derecha, donde previamente se había detectado humo por la explosión y marcas de estrías. Para resaltar estas marcas de estiración mencionadas anteriormente, se utilizaron varillas de acero y cinta adhesiva en el lado interior de la caja central del fuselaje y del ala derecha. Este análisis confirmó que las marcas de estiración y el humo fueron consecuencia de la explosión de una bomba en el piso de la cabina de pasajeros sobre la sección central. Los arrestos de la aeronave cayeron cerca del municipio de Soacha. Ninguna persona a bordo sobrevivió y tres personas murieron en tierra a causa de la caída de los arrestos de la aeronave. Entre las víctimas se encontraban dos ciudadanos estadounidenses, lo que llevó al FBI especialmente la división que investigó el atentado, el vuelo 103 de Pan Am ocurrido un año antes y expertos en explosivos del ejército de los Estados Unidos a asumir el caso y a realizar las respectivas investigaciones, descartando la posibilidad de un accidente aéreo o un error humano. Debido a la extensión de la destrucción de la aeronave, la cantidad de víctimas fatales que equivalía al total de los pasajeros a bordo de la presencia de rastros del explosivo 4, se llevó a la conclusión de que se trató de un atentado terrorista. Una hipótesis respaldada por las autoridades después del atentado sugiere que un hombre, posiblemente dos, y al parecer uno de ellos era Carlos Mario Alzate, urgido conocido como el Arete, hicieron las reservas para el vuelo a nombre de Julio Santo Domingo. El día del atentado, el terrorista vestido como ejecutivo acompañado por un joven apodado el suizo, llevaba la bomba oculta en un maletín. El nombre real del atacante suicida era Alberto Prieto, un joven colombiano de origen humilde. Al pasar por el control de rayos X, no se detectó ninguna anomalía en el maletín. Después de abordar el avión, ambos dejaron el maletín debajo de sus asientos cerca de los motores. El terrorista le explicaba al suizo que el maletín contenía una grabadora para registrar a dos presuntos informantes del cartel, desconociendo que el botón del maletín activaba el explosivo que llevaba. Sin darse cuenta, el terrorista abandonó la aeronave junto con el joven hasta que minutos después, el muchacho aparentemente de 17 años activó inadvertidamente la bomba, poniendo fin al vuelo y a la vida de sus pasajeros. El cartel de Medellín, bajo la dirección de Pablo Escobar, fue el responsable del atentado. En 2016, el periódico El Espectador generó controversia al cuestionar la investigación del accidente aéreo, sugiriendo que la explosión podría haber sido causada por una falta mecánica. Después de la publicación, la nota periodística recibió fuertes críticas, tanto de la aerolínea como de los familiares de las víctimas del accidente. Estos últimos consideraron que el informe era una estrategia de venta por parte del periódico. Se señala como responsables del atentado a Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y Jorge Luis Ochoa Vázquez, quienes eran líderes del cartel de Medellín. Comparte tus opiniones sobre el video en la caja de comentarios. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo.